El Ministerio de Energía y Minas reportó que entre enero y agosto se iniciaron procesos administrativos de sanción contra 24 plantas y depósitos de almacenamiento y envasado de gas propano en cilindros. Estas acciones se deben a incumplimientos en la venta o envasado de gas licuado de petróleo GLP con un contenido inferior al legalmente establecido, así como por operar sin la licencia correspondiente. Además, se detectaron violaciones a las medidas de seguridad exigidas por la ley en estas instalaciones. Las plantas y depósitos sancionados están ubicados en 12 departamentos del país, lo que subraya la necesidad de un mayor control en la distribución y manejo del GLP. Escuintla, Quetzaltenango, El Progreso, Altavera Paz, Retaluleu, San Marcos, Totonicapán, Chimaltenango, Guatemala, Quiché, Izabal y Zacapa. El MEM, a través de la Dirección General de Hidrocarburos, se mantiene alerta con la verificación en el envasado y venta de productos petroleros para el cumplimiento de las normas de seguridad industrial de las instalaciones en donde se comercializan estos productos petroleros. Agregan que es para tener un control, supervisión y fiscalización de operaciones en materia de productos de petróleos, para beneficio de los consumidores, de la economía local, evitar accidentes y velar por la integridad física de las personas.